Mátil de Bisbal del Risco Es la muchacha bonita que tiene los ojos negros Parece una virgencita, tiene un cuerpo sedutor Y un caminar que arrebata Y hay que verla bailando en la rueda de la cumbianda ¿Quién es la que baila bonito? Mátil de Bisbal del Risco ¿Quién es la que baila bonito? Mátil de Bisbal del Risco Mátil de Bisbal del Risco Mátil de Bisbal del Risco Es la muchacha bonita que tiene los ojos negros Parece una virgencita, tiene un cuerpo sedutor Y un caminar que arrebata Y hay que verla bailando en la rueda de la cumbianda ¿Quién es la que baila bonito? Mátil de Bisbal del Risco ¿Quién es la que baila bonito? Mátil de Bisbal del Risco Mátil de Bisbal del Risco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.